Bueno, vamos a ver la clase maestra que ha preparado Vanessa Herrera junto a los seleccionados de badminton. Amigos de Movistar Deportes, hemos llegado hasta el car de la videna porque hoy se viene una nueva clase maestra. Estoy acompañada de José Guevara y como ven, estamos con la raqueta y la pluma en la mano porque hoy vamos a practicar badminton. José, ¿qué tips me puedes dar para hacer una buena clase maestra? Primero tienes que arreglar la pluma. No es tan difícil, no es tan difícil como se ve. La gente pensará que por ser una raqueta pequeña, una pluma, dirán, si golpeas, ¿cómo da vuelta? O sea, intenta, a ver, intenta primero pegarle. Posible hacia arriba. Así. Agarra normal la raqueta. Agárrala así, normal. Y después así. Dale más altura y pegarle. Le lanza y pégale. De abajo hacia arriba. Después de mil intentos. Como viste que es bien complicado darle a la pluma. Al último leíste. Es porque corregiste bastante el agarre y la forma como golpeas. José, mira, voy a pedirte que me califiques. No seas tan malo, por favor. Quiero que seas sincero. Tengamos en cuenta que ha sido mi primera vez. Así que vamos a preguntarle, José, ¿cuánto me pones del 1 al 10? Por favor, sé bueno. Quiero que seas sincero. No, 6. 6. Bien. Vamos a jugarnos una pichanga, pues, José. Claro. Perfecto. Vamos a ver si ahí te desenvuelve más. Perfecto. Entonces, vamos. Vamos a ver si ahí te desenvuelve más. Amigos de Movistar Deportes y Sonamixta han dado lo mejor de mí. Juego a la pichanga con el número uno del país. Así que ahora me imagino la calificación mejorado. Claro. Acá no te podías dar. No, ahora sí 8, 9. Perfecto. Entonces, esta ha sido una nueva clase maestra ahora con badminton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!